Belinda al lado de Cristian Nodal, muestra su lado más relajado. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Cristian Nodal y Belinda. Siempre se han mostrado en redes sociales muy relajados y naturales, cada vez que aparecen juntos. Prueba de esto último. Simplemente hay que retroceder hace un par de días atrás, en las festividades decembrinas del año pasado 2020, desde Navidad y Año Nuevo. A través de Twitter, Belinda compartiría un pequeño video, en el cual se dejó ver bastante relajada escuchando el sonar de una guitarra, al final del pequeño video de apenas 8 segundos. Se ve como sonríe bastante feliz, para luego mirar a la cámara. Ante esto bastante especulan que posiblemente, Cristian Nodal estaría tocando ese sonar de guitarra, el cual enamoró más, hizo sumamente feliz a Belinda, pero este último no ha sido nada confirmado, y simplemente es una pequeña especulación. Aunque Belinda también sorprendería bastante a seguidores, con el look de hace bastantes horas atrás, en el cual se puede ver con un look sumamente ochentero, bueno, más bien de los años 70. Con un pantalón de mezclilla con patas de elefante, muy el estilo de la moda de aquellos años, sin lugar a dudas. A más de uno transportaría aquella época, y también se presume que quien grabaría ese momento sería Cristian Nodal, o tal vez Machito, su hermano menor. Además, la cantante de amor a primera vista, compartiría a través de stories de Instagram, como porta una chamarra de mezclilla, con algunos detalles de colores en el puño, que combina a la perfección con su pantalón. Y también sorprendería al dejarse ver con una cabellera rosada, aunque esto no sorprendería más de uno, puesto que no sería la primera vez que la veríamos de esta manera. Hay que recordar, que para la revista Elle, Belinda fue la portada, y usaría esta misma peluca. Y es que hasta el momento, Belinda y Cristian Nodal casi no se muestran a través de redes sociales, y únicamente comparten uno que otro adelanto, que harán de sus próximos proyectos musicales, o proyectos personales, entre ellos, se revelaría de la mano de Flor Rubio, que Belinda será España a un par de tiempo, para así trabajar en un proyecto que la tiene sumamente emocionada. Y posiblemente, cuando Cristian termine algunos compromisos en México, la acompañe a su país de origen. Porque como sabemos, Nodali lo hace todo junto, siempre que pueda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con tus artistas favoritos? Yo soy Arto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.